Hola, habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, y el contexto es que acaban de aprobar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso de la República, la recomendación de destituir a toda la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener? Y estamos hablando, la Subcomisión pasa a la Comisión Permanente y luego pasa al Pleno del Congreso, pero parece que la decisión está tomada por la representatividad de los votos en la Subcomisión. Doctor Vázquez, gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarla, señora Delta, buenas noches. Bueno, han recomendado la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y esto a partir de lo que señala el congresista Edras Medina y antes el congresista Montoya, de renovación popular, que hay una infracción directa en el artículo constitucional que está vinculado a la edad de una de las representantes, cosa que es cierta, que tiene 75 años. ¿Cuál es la...? ¿Por qué no se ha tomado la decisión de separar a Inestello, o en todo caso de que renuncie a Inestello? ¿Cuál ha sido la razón por la que la han mantenido y la han respaldado? Vea, en realidad se construye un argumento absolutamente falaz. Se quiere dar la impresión que los miembros de la Junta Nacional de Justicia se han confabulado de alguna forma para proteger la permanencia de la doctora Tello en la Junta Nacional de Justicia. Y no ha sido así. Y esto no es así. El artículo 155 de la Constitución establece con claridad cuál es el mandato constitucional de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y este es de cinco años. Es técnica constitucional el desarrollo de todo lo que está normado en la Constitución en leyes de desarrollo. La ley de desarrollo constitucional para estos efectos es la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Ahí se señalan hasta 37 causales de vacancia o de cese y ninguna está vinculada con la edad. Pero lo cierto es que sí señalan que la edad límite para mantenerse en la Junta es de 75 años. No, es que no lo formula así el texto constitucional. Tanto la Constitución como la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia señalan que hay una edad para ser miembro de la Junta, entre 45 y 75 años. Cuando se hace este desarrollo en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia se señalan con meridiana claridad una serie de condiciones que nítidamente son para el acceso. Por ejemplo, entre otras condiciones, así como el rango de edad, se señala también la presentación de una carta pidiendo el levantamiento del secreto bancario. Obviamente son requisitos de acceso. Pero no solo eso, en su momento la Junta pidió opinión a servir y le pidió opinión a servir porque la Junta Nacional de Justicia está bajo el régimen legal de la ley del servicio civil. Y además de eso, porque la comisión especial que nos nombró a nosotros también había pedido en oportunidad anterior opinión técnica a servir sobre el caso de un postulante, el postulante Falconi, que justamente a partir de una opinión de servir no pudo lograr el puntaje para... La argumentación constitucional para usted no tiene ninguna validez. En todo caso, es una decisión política que está tomando el Congreso de la República. Sí, pero eso está muy claro, no solamente porque nosotros lo hayamos señalado. De hecho, hemos dado una veintena de argumentos jurídicos que no han sido siquiera contestados en el informe del señor Esdras Medina. Pero, en verdad, este es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Hay una hostilidad de un sector del Congreso respecto de la Junta Nacional de Justicia que se ha manifestado de múltiples formas. Se han planteado proyectos de reforma constitucional... ¿Y según usted, cuál es la motivación? La independencia de la Junta. La Junta ha actuado hasta ahora, y así tendrá que seguir haciéndolo, con absoluta independencia respecto de cualquier poder político o de cualquier otra naturaleza. Y entonces, claro, eso incomoda a algunos, los irrita a algunos. Y entonces los lleva a plantear modificaciones constitucionales para desaparecer a la Junta. Han habido hasta tres propuestas de reforma constitucional. Han habido varias propuestas de reforma legislativa para modificar también la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y eventualmente afectarla. Han habido tres mociones que buscaban nuestra remoción inmediata y hay cuatro acusaciones constitucionales presentadas por congresistas que buscan ese mismo propósito. ¿Pero tiene que ver con una decisión política o tiene que ver también con las sendas e investigaciones que están vinculadas a muchísimos congresistas el día de hoy? Se hablaba de 82 congresistas investigados, diferentes motivaciones, pero ¿tendría que ver con esto o aquí estamos hablando de un tema ideológico? Porque lo que se señala es que la Junta Nacional de Justicia también representa una mirada ideológica distinta a lo que podría tener la mayoría en el Congreso. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia provenimos de diferentes sectores, pero ninguno de nosotros ha tenido una participación activa en la vida política del país. Si bien hemos tenido, tanto la doctora Zavala como yo, la oportunidad de ser ministros de Estado, básicamente las convocatorias en nuestros casos se han referido más bien a nuestro perfil técnico. Pero vea usted, no es un tema ideológico. Tanto es así que, por ejemplo, el gobierno del señor Pedro Castillo también afectó a la Junta. El premier, el señor Torres Vázquez, el premier del señor Castillo, llevó a decir que la Junta Nacional de Justicia era una institución súper corrupta y pedía también la remoción de los miembros de la Junta. No solo eso, sino que el señor Castillo, como todos recordaremos, el 7 de diciembre de 2022, cuando intenta un golpe de Estado, lo dirige expresamente contra varias instituciones, una de las cuales era la Junta Nacional de Justicia. De modo que no es que nosotros hayamos tenido nunca afinidad con un sector u otro. Desde otro sector, en el ámbito del Congreso, ciertamente tienen interés seguramente en tener algún tipo de incidencia en el sistema de justicia o en el sistema electoral. Ahora, otra de las críticas que han hecho directamente a la Junta Nacional de Justicia es que ustedes miden con distinta vara si estamos hablando de investigaciones como en el caso de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación o la suspendida fiscal de la Nación, justamente por ustedes, y cuando, por ejemplo, se trata del fiscal Vela o José Domingo Pérez. Es decir, a una la sacan inmediatamente, a otros le dan tiempo para una investigación preliminar. Se trata de una apreciación en verdad injusta, porque nosotros, es verdad, hemos adoptado una decisión respecto de la señora Patricia Benavides, que es una medida cautelar. Las medidas cautelares son, efectivamente, medidas que se toman en tiempo, en un lapso breve. Récord. Tampoco no fue un récord. O sea, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, se le dio un plazo para que presentara su informe oral ante los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es lo que corresponde, además, a la naturaleza de una medida cautelar que se aplica precisamente para evitar cualquier riesgo de obstrucción que pueda haber en relación al procedimiento. Y eso fue por la investigación de Marita Barreto y de Valkiria. Así es, ciertamente. Entonces, yo no puedo ciertamente referirme... ¿Cuándo hacen la comparación en el caso de Rafael Vela y José Domingo Pérez? Yo no puedo entrar en los detalles de cada uno de los casos porque, como usted comprende, están sometidos al ámbito de decisión de la Junta Nacional de Justicia. Pero yo creo que la ciudadanía tiene suficiente información respecto de los riesgos que puede suponer un caso u otro, porque son de dominio público. En el caso de la exfiscal de la Nación, hubo una serie de actuaciones por parte de ella cuando se iniciaron estas investigaciones que ciertamente fueron valoradas por la Junta Nacional de Justicia y en conjunto la decisión fue una medida de suspensión a fin de evitar cualquier riesgo de obstrucción en relación a las investigaciones. Y en el otro caso no existe, según la percepción de ustedes. En este momento, ninguno de los miembros del Pleno ha planteado la posibilidad de una suspensión, pero yo no puedo concluir sobre el punto porque podría más adelante haber elementos. En este momento, pues, no se vislumbran. ¿Cuál sería el impacto de la inhabilitación de la Junta Nacional de Justicia en el país? Bueno, sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo. Nosotros hemos dicho en más de una oportunidad que esto supondría un quiebre del orden constitucional. Y un quiebre del orden constitucional, además, porque hay una serie de vulneraciones. Pero aquí, digamos, el quiebre estaría solamente propiciado por la decisión del Congreso o aquí hay una especie de alianza tácita entre el Gobierno y el Congreso. Yo no estoy en condiciones de establecer si es que hay alianzas o no en ese propósito. Pero lo que sí me queda claro es que las consecuencias de una eventual remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia lo que trae consigo es el bloqueo absoluto del ejercicio de las facultades constitucionales de la Junta. Es decir, todos los procedimientos disciplinarios en curso probablemente irían cayendo progresivamente en prescripción y quedarían impunes porque no habría... ¿Varios beneficiados? Muchísimo, seguramente. O sea, la Junta Nacional de Justicia recibe cada año cerca de 2.000 denuncias. Prefiero a mal beneficiados. Sí, por supuesto, sin duda. Es decir, el único beneficio, acá si cabe el término, sería en favor de la impunidad. Además de eso, todos los procedimientos de selección y nombramiento quedarían truncos, al igual que los procesos de ratificación. Este año, además, la Junta Nacional de Justicia tiene que decidir sobre la continuidad o no de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación de Estados Unidos. Si estamos hablando OMPE y RENIEC. OMPE y RENIEC. ¿También apunta eso el Congreso? A ver, lo que ocurre es que cuando uno ve todos los elementos que se han ido poniendo uno tras otro en el último año, ve que ha habido una actitud persecutoria en relación a la Junta Nacional de Justicia. Y esa actitud persecutoria... ¿Ustedes se sienten perseguidos por el Congreso de la República? Bueno, sí, ha habido un acoso permanente. Mire, es normal, alguna vez se ha visto que se hayan producido cuatro acusaciones constitucionales por parte de los congresistas contra el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es habitual que los congresos en el país hayan perseguido, por ejemplo, a los miembros del CNM? No. Aquí se han presentado hasta tres mociones que buscaban la remoción inmediata y sin proceso. Respecto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ha habido incluso, usted recordará, antes de que concluya el año, pedimos nosotros un crédito suplementario y solo en reconsideración pudo haber sido admitido porque el congresista Jerí, presidente de la Comisión de Presupuestos, dijo que la congresista Chirí nos le había pedido que no, que no se nos diera el dinero que se requería. Es decir, el acoso ha sido sistemático desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de las modificaciones constitucionales que se intentaban, desde el punto de vista de las modificaciones legales. Una especie de venganza de los cuellos blancos y en todo caso también los acusan, los perciben como cercanos al expresidente Martín Vizcarra por la circunstancia en la que se da justamente la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, eso no tiene fundamento alguno, ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha tenido jamás la menor cercanía con el ex presidente Vizcarra. Que hoy estén problemas también. Ninguno de nosotros ha sido funcionario de su gobierno, ninguno de nosotros ha tenido ni tiene contacto con él, de modo que se trata de elucubraciones absolutamente ajenas a la realidad. En verdad, lo que tiene que decidir el Perú en las próximas semanas, señora Delta, es qué clase de país queremos ser. Si queremos ser una democracia estable, sólida, con instituciones fuertes o queremos seguir deslizándonos por un camino dramático hacia el autoritarismo y la dictadura. No porque lo diga yo, el año pasado, The Economist, esta más que centenaria revista británica y que es un referente mundial para los inversionistas también, ya calificó al Perú como una democracia híbrida. Este año... Un régimen híbrido, dice, ¿no? Así es. Bueno, entre las cuatro categorías... Ahora, las instituciones ya están debilitadas, ¿no? Y hemos seguido cayendo en posiciones en el último informe que se acaba de publicar hace unos días. Esto tiene que llamar la atención de los actores de la vida pública en el Perú. Si queremos recuperar nuestro país y devolverlo a una senda de progreso y de bienestar, un paso fundamental es el respeto por la autonomía de los poderes, el respeto por la institucionalidad del país. ¿Usted cree que se ha politizado el Poder Judicial y el Ministerio Público? Y estamos hablando no de hoy, estamos hablando de lo que venimos arrastrando. Y claro, lo que hoy estamos viendo en diferentes niveles es que se ha judicializado la vida política y se ha politizado el nivel de la justicia. Entonces, estamos en una circunstancia, como usted dice, en un punto de quiebre, pero no solo hablemos de la Junta Nacional de Justicia, sino ¿qué hacemos con el Ministerio Público? Hay que reformular la estructura, por ejemplo, del Poder Judicial del Ministerio Público y a los jueces de jueces, que son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bueno, yo creo, por supuesto, que todos quienes ejercemos función pública estamos sometidos al escrutinio público y tenemos que responder por nuestros actos. Pero esto tiene que hacerse dentro del marco legal y respetando siempre el debido proceso. Yo creo que hay ya elementos para la reforma del sistema de administración de justicia. Existe una política pública para ese propósito. Una política pública donde están señaladas metas, actores, plazos... ¿Y de qué depende y de quién depende? Depende de la voluntad política de los actores. ¿Y quiénes son los actores? El Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia Junta Nacional de Justicia. ¿Pero qué implicaría esa reforma? Bueno, esa reforma, desde mi punto de vista, tiene un elemento sustancial y tiene que ver con enfrentar la provisionalidad de los jueces y fiscales en el Perú. ¿En el universo de qué estamos hablando en porcentajes? Hay poco más de 8 mil fiscales en el Perú, más de la mitad son provisionales. Esto significa que no forman parte de la carrera fiscal. Son convocados para asumir provisionalmente posiciones de fiscales. ¿Y eso qué implica? Que puede haber jaloneo de un lado y de otro y estamos hablando de motivaciones y estímulos políticos. Hay jueces y fiscales provisionales que son profesionales de primer nivel y que garantizan absolutamente su autonomía e independencia. Pero es cierto también que un fiscal cuando tiene el carácter de provisional o un juez cuando tiene esa misma condición, en el caso de los jueces se habla de supernumerarios, su vulnerabilidad frente a cualquier presión es mucho mayor. O sea, puede someterse más fácilmente a cualquier interés político alguien que está en un puesto de esa categoría porque es un puesto provisional que puede ser movido por el manejo político del momento. Nada más lejos de mi ánimo que estigmatizar a los magistrados provisionales. Por el contrario, yo creo... Yo lo que quiero es que la gente entienda qué está pasando. No, no, por supuesto. Pero lo que hay que decir con claridad es que un provisional, aun cuando puede tener muchos méritos, es alguien que puede ser removido con relativa facilidad respecto a su posición. Y ese es un factor que lo evidencian además las circunstancias en el pasado. Todos recordamos esta crisis que los medios de comunicación denominaron los cuellos blancos. Sí, claro. Bueno, muchos de esos audios que motivaron además procedimientos disciplinarios, procesos judiciales, se referían precisamente a los movimientos respecto de jueces y fiscales provisionales, porque resultaban más vulnerables. Y cuando se afecta entonces la autonomía y la independencia de jueces y fiscales es cuando estamos frente a una situación de crisis. La politización a la que usted se ha referido, yo creo que tendría un freno, un baluarte, pues que impediría cualquier presión cuando hay jueces y fiscales titulares que saben perfectamente que sus posiciones no pueden ser vulnerables. De eso estamos hablando, de persecuciones que han venido desde antes en el sentido siguiente. Mi enemigo lo persigo de una manera, a quien fue mi amigo lo persigo de una manera distinta. O no lo persigo o lo dejo allí manejarse en el ámbito hasta que aparecen ya informaciones donde ya no se puede evitar que sean parte de la investigación. Pero eso también ha ocurrido antes. Bueno, son los riesgos que en gran medida están asociados a esa provisionalidad a la que he aludido. Pero para evitar precisamente ese tipo de presiones o ese tipo de intromisión de la política en el ámbito de la justicia, lo primero que tenemos que hacer es defender la institucionalidad de los órganos constitucionales autónomos y del Poder Judicial. De lo contrario, pues el riesgo de afectar la democracia en el país y con ello las consecuencias... En una frase, para terminar porque se me acaba el tiempo. Si inhabilitan a la Junta Nacional de Justicia, ¿entran los suplentes? No, no pueden entrar los suplentes, primero porque... ¿Cómo queda la Junta? Bueno, estaría bloqueada la Junta, pero no entran los suplentes además porque restan solamente, en este momento, alrededor de 10 meses para que culmine nuestro mandato. Difícilmente alguien que tiene una vida hecha en otra actividad va a integrarse a la Junta por 10 meses. Pero además, porque 3 de los 7 miembros suplentes ya han cumplido 75 años de edad. O sea, no habría mayoría, no habría posibilidad. De modo tal que si la razón para separarnos a nosotros es el tema del rango de edad, tampoco podrían ingresar aquellos miembros. Y eso lo saben ellos. Lo saben perfectamente. Y los miembros... La Junta Nacional de Justicia requiere un mínimo de 5 miembros para poder actuar en el ámbito de sus competencias constitucionales. De lo contrario, estaría paralizado. El país no puede guardar silencio respecto de los riesgos que se avecinan sobre el sistema de justicia y sobre el propio sistema electoral, porque las competencias de la Junta apuntan en ambos sentidos. Defendamos la institucionalidad del país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Muy amable por estar con nosotros en Punto Final. Y vamos con la respuesta, la pregunta que hemos hecho aquí en nuestro programa al inicio. Y era en el caso...